Día Internacional de los Voluntarios Remar ONG Un trabajo desinteresado hecho con amor Quiero ser voluntario Una expresión que muestra el deseo de un corazón lleno de amor, compasión y solidaridad Una persona dispuesta de forma desinteresada a dar su tiempo e invertir su vida en favor de otros para hacer cada día de su lugar de trabajo un lugar mejor La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el día 5 de diciembre de cada año se celebre el Día Internacional de los Voluntarios para resaltar la labor y el trabajo que miles de personas alrededor del mundo realizan Una labor solidaria para dar ayuda al que lo necesita La ONG Remar durante más de 38 años de trabajo ha extendido sus manos de ayuda a través de miles de voluntarios que en más de 72 países alrededor del mundo trabajan de forma desinteresada y entregan sus vidas por amor a Dios y al prójimo sin importar su raza, cultura, edad o medios de vida Miles de voluntarios de la ONG Remar cada día se esfuerzan haciendo un trabajo con voluntad y amor Una labor incansable dedicando sus vidas, tiempo y atención para acoger, cuidar y enseñar a cientos de niños en alto riesgo víctimas de la pobreza, de la orfandad, de las guerras, de la violencia, de abusos niños que necesitan de un abrazo, una palabra de aliento y el amor de una familia y que han logrado tener a través de los Voluntarios de Remar en muchos países Los Voluntarios de Remar trabajan dando de comer al que no tiene a través de cientos de comedores sociales Viste y provee en sus necesidades básicas al que no tiene enviando decenas de contenedores de ayuda humanitaria a todos los países que necesitan apoyo También a través de sus Voluntarios, Remar acoge al que no tiene un techo cuidando y sirviendo a miles de personas en los campos de refugiados Además brinda ayuda a personas indigentes y sin hogar Los Voluntarios de la ONG Remar cuidan enfermos, ancianos, personas discapacitadas que necesitan compañía y amor Trabajan también visitando y dando sus vidas en las cárceles Ayudando a cientos de personas recluidas a cambiar sus corazones y el rumbo de sus vidas Remar, por medio de sus voluntarios, sigue trabajando según la necesidad de cada país para dar condiciones de vida digna a quienes más lo necesitan A través de miles de voluntarios, Remar trabaja 24 horas al día, los 365 días del año con sus puertas abiertas de continuo y con disposición de dar apoyo y una mano amiga a quien pide su ayuda En el Día Internacional de los Voluntarios, la ONG Remar da gracias a Dios por cada uno de sus voluntarios quienes han dejado su comodidad para dar su vida de forma desinteresada recordando las palabras que Jesús nos dijo Hay más dicha en dar que en recibir, como dice en Hechos 20, versículo 35 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!